¿Cuáles son los 70 años que no son pocos? Se divirtió, agradecer a toda esa gente que fue, a la masa social, a la gente que siempre colabora, a la autoridad, el jefe de policía que estuvo con los otros, a la presidenta de la asociación de fútbol. Muy contento, muy contento por el día, por la fecha y aprovecho para mandar un saludo a toda la masa social de Wander, a todos los jugadores y a los cuerpos técnicos desde chiquititos hasta los más grandes. Y bueno, es una fecha especial para todos nosotros y a todas esas familias que fueron los que nos enseñaron el camino de querer la institución. Armando, además de juntarse a festejar, socializar, recolectar recursos económicos para financiar diferentes actividades del club. Sí, esa cena show nos sirvió para nosotros recaudar, no es fácil organizar una cena show, pero felizmente nos fue bien y todo sirve para el mantenimiento de la institución, que como viste que es un predio de 5 hectáreas, es grande, el mantenimiento es costoso y bueno, pero por suerte contamos con buen apoyo de la gente en sí. Armando, recién lo decías, ¿no? Mantener el complejo que ha crecido mucho en el último tiempo, con variedad de canchas, la propia institución y sobre todo también para que el mismo club se mantenga competitivo luchando por las primeras ubicaciones en el campeonato local de fútbol. Sí, en el campeonato local, sí, por lo general en los últimos años hemos peleado, ha sido entre dos o tres instituciones, unos mano a mano con estudiantes, a veces está progreso, pero a nivel de Copa Ofi no nos está yendo muy bien, pero está, era lógico, sabíamos que podía pasar eso, estamos un pasito atrás nosotros como institución con respeto a otros departamentos y bueno, pero por lo menos estamos compitiendo y siempre queda la experiencia para todos los muchachos, ¿no? Armando, cuando agarraste Wander allá por el 2006, en segunda edición, ¿te imaginaste presente en el 2023? Y no, no, pero viste que todo ha cambiado mucho, hoy en día los padres de los niños quedaban dentro de la institución como dirigentes, hoy en día muy pocos quedan, hay una falta de dirigente total, bueno, me ha tocado esta función de presidente, que no es la mía y por más que me siento siempre a gusto estando en Wander, ya después de tantos años es agotador y cansador, la verdad que a veces quiero dar un paso al costado, pero al ver que no tengo gente que quiera seguir, no me queda otro que quedarme, ¿no? Bien, Armando, te reiteramos las felicitaciones, también a toda la familia del Wander Juvenil, que sabemos que es mucho allí por la zona del Molino, y bueno, ahora por cantidad de lugares de Teguán en Bodo, tomando en cuenta que también muchos se suman por el éxito deportivo. Sí, sí, Wander, si Bodo va a veces es imponente, hay cinco canchas, canchas dos principales, la de Mayor y la de los Bave, pero a su vez se ha construido dos o tres canchas alternativas que los muchachos pueden practicar ahí, nos está faltando, lógico, un montón de cosas, pero creo que pasito a pasito puede salir, y aprovecho para mandar un saludo a toda esa gente y familias que forjaron esta gran institución.